Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de MyFrame Corner. El vídeo de hoy versará sobre una petición que han hecho varios usuarios respecto a profundizar en aspectos más técnicos del sistema operativo OS390 o ZOS de MyFrame, en los cuales en vídeos anteriores os expliqué cómo podemos utilizar Hercules, que es el emulador de MyFrame por excelencia, y los CDs descargados de Archive.org del sistema operativo OS390 versión 2 release 10, de hecho el Application Development CD, que son un conjunto de CDs con los volúmenes del sistema operativo y una documentación bastante completa para ponerse en marcha con el sistema. Pero claro, lo que hemos hecho al final ha sido copiar esos volúmenes, configurar y customizar nuestro fichero de configuración de Hercules, y hacer que Hercules arranque de esa manera. Y de hecho hacer que el sistema arranque bajo Hercules, pero con un perfil muy simple, que viene a ser el arranque del GES-2, del VTAM, del TSO y poder tener pues así nuestros terminales de acceso TSO normales y corrientes. Pero el ADCD no solo es eso, tiene un montón de herramientas adicionales, entre las que podemos destacar todos los compiladores que vienen con el sistema, pues entre ellos COBOL, obviamente, también tienes C, JAVA, etcétera. También tienes el Servicios de Aplicaciones WAAS, el Sistema de Base de Datos DB2, tenemos también el Sistema Transaccional CICS IMS, y una serie de herramientas y utilities adicionales, como si esto se tratara de una instalación mainframe real de una entidad bancaria, o de una compañía de seguros o de una empresa bursátil. Por tanto, en este vídeo, y haciendo caso a los comentarios que hemos recibido por el vídeo ese del pasado vídeo de los 2.000 suscriptores, lo que voy a hacer ahora es explicaros cómo arrancar un sistema DB2 dentro de nuestro entorno OS 390, emulado por Hércules. Y también cómo arrancar el transaccional CICS, que es, podría decir, que el sistema transaccional más utilizado en el planeta, aunque le sigue de cerca IMS como segundo entorno transaccional más utilizado. Para ello, el ADCD viene con una serie de parametrizaciones ya hechas en las que, en lugar de tener que concatenar nosotros las del IVA y concatenar unas librerías de LPA, concatenar la PROJ, la LINGLEASE, etcétera. Para eso, la gente de IBM, que ha creado esta distribución ADCD, ya nos ha ahorrado esa tarea y simplemente con leer un poco la documentación podemos ponerla en marcha sin más dilación. A este respecto, si nos vamos al documento P390, R390, R390, Integrated Server, OS 390, New User Cockbook, aquí aparece toda la información que necesitamos para poner en marcha nuestro sistema ADCD y todas las aplicaciones que queremos poner en marcha. Pero bueno, como estamos hablando de un documento que tiene más de 300 páginas, en este vídeo os voy a simplificar un poquito la tarea y así poder poner en marcha en pocos minutos nuestro sistema DB2 y nuestro sistema ZIX. Bien, para ello lo que os tengo que dar es un poquito de teoría. En un sistema Mindframe, entre muchos parámetros de arranque, existe uno que se llama el LOAD PARM. El LOAD PARM es un parámetro en el que vienen el disco IODF y el catálogo maestro donde está toda la información. Y luego también en su interior tiene un parámetro que es, digamos, el miembro LOAD que debe cargar. Ese miembro LOAD, que reside en un dataset llamado SIS1.IPL PARM, lo que hace es concatenar las librerías de la PARM LIV que necesitamos para arrancar los diferentes subsistemas. Vosotros ya conocéis una, porque en el primer vídeo que hicimos lanzamos el parámetro CS que era COLD START, que lo que hacía era un arranque formateándolo y nos habilitaba un VTAM y un TSEO para poder entrar y jugar un poco con la máquina. Bien, pues ese parámetro CS dentro de la LOAD PARM, lo que realmente está apuntando era a un miembro llamado LOAD CS dentro de la IPL PARM y en el interior de ese miembro lo que nos está diciendo es a qué catálogo apuntar, cuáles son los miembros de PARM LIV que tenemos que utilizar y sobre todo cuál es el parámetro, el SISPARM que tenemos que utilizar en el arranque del Mindframe. Ese parámetro SISPARM es el que en nuestra PARM LIV hay un montón de miembros, como por ejemplo la IEASYS, la PROJ, la CLOCK, hay un montón de miembros, pero si por ejemplo creamos un miembro llamado IEASYS-CS lo que estamos diciéndole con el SISPARM CS es que me lea el miembro IEASYS-CS y haga una configuración, un perfil de configuración concreto para ese arranque. Si yo me creo por ejemplo un LOAD PARM 00, lo que yo hago es crearme un LOAD 00 y ese LOAD 00 con el SISPARM 00 me irá a arrancar la IEASYS 00 que puede tener unos parámetros completamente distintos. Y esto, esta perfilería de parámetros es lo que nos permite que en un mismo entorno podamos arrancar diferentes subsistemas sin tener que meternos de lleno en configurar cada uno de los parámetros de la PARM LIV, ya que IBM lo ha hecho por nosotros en esta distribución. Así que sin más, aquí os voy a explicar un poquito, un poquito más adelante de este documento, nos dice por aquí están los volúmenes, etcétera, y hay una parte en la que nos dice los, aquí bueno, cómo arrancar, cómo parar, y aquí hay una serie de parámetros que nos dice dónde están las diferentes miembros de PARM LIV. Aquí está, IPL parámetros a PARM LIV. Esto es lo que realmente nos interesa conocer para levantar el DB2 y el CIGS. Como os he dicho antes, CS lo que hace es limpiar la Link Pack Area y no levanta ni DB2 ni ningún módulo de IMS y hace un Cold Start de GES2, que es su sistema de entrada de trabajos. Una vez hecho un Cold Start podemos hacer perfectamente un arranque normal y acceder al TSO y al resto de los terminales, etcétera. Pero claro, un Cold Start lo que hace siempre es un formateo de los volúmenes de spool del GES2. Y si yo quiero mantener mis trabajos de otras arrancadas en el spool y no perderlos cada vez que arranco la máquina, entonces puedo utilizar el parámetro WS, que lo que hace es utiliza la PLPA existente, que se ha formateado aquí, y hace un arranque en caliente del GES2. Un arranque en caliente lo único que hace es levantar el GES2 sin tocar el spool. Entonces todos los documentos y trabajos y JCLs que has ejecutado en el GES2 anteriormente se siguen manteniendo. Por ejemplo, creo que habéis llegado a una conclusión conjunta y es que yo la primera vez que arranco un sistema OS 390 a DCD siempre tengo que arrancarlo con un Cold Start. Nunca puedo arrancar un Warm Start porque si no por formateo la CLPA ni los Spools me daría un montón de errores y la máquina no arrancaría. Por lo tanto, esto lo ejecutas una vez, la primera vez que arrancas y ya las siguientes veces puedes utilizar Warm Start para los arranques posteriores. Bien, el siguiente parámetro es interesante porque es el DI que lo que hace es formatear la CLPA pero añade los módulos de DB2 e IMS y también hace un arranque en frío del GES2. El siguiente parámetro es utilizar DC, que lo que hace es utiliza la PLPA que ha sido formateada en el entorno DI, en el arranque DI, que tiene que ha sido creada con la DIPL, que nos ha incluido los módulos de DB2 e IMS y nos hace un Cold Start del GES2, o sea, nos formatea el GES2. Y ya por último, para hacer un arranque ya diario en el que no quieres borrar ni el GES2 ni nada de nada, utilizaríamos el arranque DB, que utiliza la PLPA existente y nos arranca el DB2 y el GES2 se arranca en forma caliente, es decir, se hace un arranque caliente. Bien, pues esto traducido a Hércules, eso ya lo podemos cerrar, tenemos aquí, yo aquí lo que he hecho ha sido crear varios parámetros y ponerles una almohadilla como comentario. Entonces, ahora mismo, tal y como tenemos nuestro fichero de configuración de Hércules, vamos a hacer un arranque con parámetros CS, Cold Start, que además lo he puesto yo aquí para que para que me acuerde, porque no voy a estar siempre mirando el documento. Yo os sugiero que hagáis lo mismo. Así que sin más, con esta configuración, entramos aquí, OS 390. Bien, aquí tengo, voy a poner con la tecla escape para ver de una forma gráfica como tenemos nuestro curador Hércules y voy a lanzar las consolas SNA que van a coger las direcciones, en este caso 700, 701, 702, etc. Entonces, bueno, como necesitamos la consola no SNA para el arranque de la consola maestra, pues lanzamos. Bien, aquí tenemos la consola maestra, vamos a abrir una consola alternativa para tener nuestra primera sesión de TSO y bueno, pues con esto ya tenemos lo suficiente para arrancar. Si nos vamos aquí al escape y ponemos loadparm, veremos que está cargado el CS, el Code Start. Así que cuando hagamos IPL a esta instalación, lo que nos va a hacer es lo que os he explicado antes, formatear la CLPA y formatear el GES2, los volúmenes de spool del GES2 y arrancar un TSO sencillito y un TCPIP sencillito y todo sencillito. Pero este paso lo tenemos que hacer primero. Así que nada, hacemos aquí ahora mismo un LOAD, una L, LOAD, la tecla I, que es el disco residente y ahora ya veis que comienza el arranque. ¿Veis? Aquí está formateando la CLPA. Ya lo ha hecho, ya está arrancando el Sysplex y ahora ya arranca la consola maestra de nuestro entorno. Son mensajes del proceso de arranque totalmente normales. Aquí a esta pregunta de los comandos dinámicos respondemos con un reply2, reloaz y eliminamos el problema. Bien, mientras está arrancando, os voy a explicar una cosa que también se me ha olvidado deciros y es que al igual que tenemos que andar tocando los parámetros de la LOAD PARM, también necesitamos acceder a los diferentes perfiles de acceso al TSO. Y me explico. Tú cuando te logueas, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, hacemos un LTSO. Nos pide el usuario, vamos a entrar con IBM User. Bien, aquí metemos la password, pero veis que antes de darle al Enter, aquí tenemos el procedimiento de arranque, que en este caso por concreto es ISPF PROC. Este procedimiento de arranque es un procedimiento de arranque muy sencillo que solo carga las librerías esenciales del ISPF para poder trabajar, para poder cargar los menús, como quien dice. De hecho, vais a verlo. Si aquí entramos con un Enter, veis que carga el ISPF PROC y aquí tenemos nuestro ISPF. Bien, el ISPF PROC lo que nos permite es la modificación de los siguientes menús. Por ejemplo, en esta MDMORE, veis que tenemos el SMP, el ISMF, el RACF para la seguridad, el HCD para la configuración de hardware, el SDSF que es nuestro entorno del spool. De hecho, entramos con un 5 para que veáis que si yo ahora hago, por ejemplo, un ST STATUS OF JAWS, vais a ver que tenemos los JAWS en ejecución del GES2 y nada más. O sea, no tenemos aquí trabajos ejecutados más que estos tres que han sido los del arranque de ahora mismo y no tenemos nada aquí debajo. ¿Por qué? Porque hemos hecho un formateo de los spools del GES2. Aquí se puede comprobar que se ha hecho un CALL START. De hecho, digo más, si hacemos un LOG y damos al Enter y aquí F11 para mover la pantalla un poquito, vamos a poner esto en grande para que sea mejor. Veis que si hago un F7 hacia atrás, estos son todos los arranques del entorno y veis que en un momento determinado, aquí está, en este momento hemos lanzado el CALL START del GES2 que es precisamente el parámetro CALL START del LOAD PARM que hemos utilizado para arrancar. Entonces aquí te está diciendo que está cogiendo el spool que está en este sistema y te lo está formateando. Y entonces los checkpoints los formatea y formatea toda la información del GES2. O sea, que ahora tenemos un GES2 limpito, limpito. Y aquí con esto lo hemos comprobado. Tenemos F8, aquí al final son advertencias de seguridad y aquí al final dice que el CALL START se ha completado. Y a partir de este momento es cuando ya se levantan los iniciadores y se levantan todos los procesos asociados del sistema. Bien, pero sin irnos por las ramas, habéis visto que este menú tiene estas 11 opciones. Bien, pues que sepáis que existen otros menús que nos van a venir muy bien cuando arranquemos el DB2 y el CIGS, como por ejemplo, opciones de menú de administración del DB2, o el uso del SPUFI, o el QMF, que es el Query Management Facility, o sea, un montón de programas nuevos que aquí ahora mismo no están. Por tanto, lo que hay que hacer es, cuando arranquemos con el sistema DB2 y el CIGS, en lugar de entrar con el procedimiento ISPF PROC que habéis visto, que está aquí, el TSO LOGON ISPF PROC, lo que vamos a tener que hacer es arrancar con otro procedimiento, que ahora os lo enseño. Si nos vamos a 3.4, podemos ver aquí en, creo que es 1.TSO PROC, creo que está aquí, eso es, está aquí, y hacemos un Browse. Podemos ver que aquí tenemos 6 modelos de arranque. Nosotros estamos utilizando el ISPF PROC, que lo que hace el ISPF PROC realmente es, podéis comprobar que no es más que una concatenación de librerías para que, digamos, las opciones del menú funcionen y llamen a las librerías adecuadas. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay otro procedimiento de Logon que, adivinad cuál es, pues este, DBS PROC. Este, DBS PROC, es el que nos va a concatenar, si miramos aquí con un Browse, es el que nos va a concatenar librerías como, por ejemplo, las DSN, que son de DB2, QMF, que es el Query Management Facility, es decir, cosas que el otro no tenía. Por tanto, cuando a partir de ahora queráis que siempre que arranque la ECD, arranque el DB2 y el CICS, recordad que en el Logon del TSO tendréis que cambiar vuestro ISPF PROC por DBS PROC. Bien, pues con esto comprobado, vamos a salir de aquí, hago un logoff, y minimizo esto porque vamos a parar la máquina y vamos a hacer un arranque DI, que es el arranque que nos ha sugerido el manual para cargar los módulos de DB2 e IMS y además formatear la CLPA y dejar esos módulos cargaditos para siempre. Así que, bueno, hacemos un SSHUTDOWN y que el sistema vaya parando. Y mientras se está parando voy a ir cambiando esto y voy a poner que arranque con el parámetro DI y salvo. De esta forma, en el siguiente arranque que realicemos, lo que vamos a hacer es cargar los módulos del DB2 e IMS. Vale, acabado el SHUTDOWN y ahora se nos queda con ALL AVAILABLE FUNCTIONS COMPLETE. En estos momentos, entonces es cuando podemos hacer un $PGESDOS para parar el GESDOS, todos los iniciadores, y una vez que tengamos el mensaje de que el GESDOS ha terminado, hacemos un ZEOD, que es el end of day, halt EOD SUCCESSFUL y hacemos un KESD para parar el procesador. Bien, ahora tenemos el sistema parado. Yo he cambiado aquí el procedimiento de arranque. Yo no tengo por qué parar el Hércules para coger esta nueva configuración, como al final lo que nos está pidiendo es el LOADPARM, la única modificación es este LOADPARM, yo puedo decirle al sistema dinámicamente que me cambie el LOADPARM. ¿Cómo? Pues si yo, por ejemplo, hago aquí un LOADPARM, veo lo que tiene, pues si hago un LOADPARM espacio 0A82DIM1, ya lo hemos cambiado. Así que si ahora hago de nuevo IPL al disco, ya arrancará en modo DI. Es decir, irá a la LOADDI, cargará la SISPARM DI, y eso moverá todos los módulos e instalará todos los módulos de DB2 en el entorno. Así que hacemos aquí, o bien desde el entorno gráfico, la L de LOADPARM a la I, que es el 0A80, o bien, ya que estamos en el entorno texto, pues hacemos un IPL al 0A80, que es lo mismo. Veis que aquí volverá a aparecer. Veis que también se queda aquí un rato porque está formateando en estos momentos la Link Pack Area y está añadiendo los módulos de DB2. Veréis como cuando arranquemos el modo WARM START, esto lo hace en un segundo. ¿Por qué? Porque no se para a formatear nada. Aquí nos aparecen de nuevo los comandos, hacemos un REPLY del 2, de LOADPARM, y que recargue los comandos, y ya quitamos ese mensajito. Bueno, pues ya he arrancado el sistema. Lo único es que solo tenemos los módulos cargados. No vamos a hacer nada más, porque como ya se ha creado, se ha hecho un call de start de los módulos de DB2, y están cargados en memoria, lo que vamos a hacer ahora entonces es parar la máquina, de nuevo, con ese shutdown, y ya arrancaremos en modo DC, que es un call de start del DB2, del CIGS y del GES2, con todos los módulos PLPA cargados previamente. Como siempre, DoralPGES2, no tenemos LOG ya, y hacemos ahora un ZEOD, ahora ha salido el mensaje, pues ZEOD, y hacemos entonces un QSC, con una U, ahí está. Y esto no es para los procesadores. Vale, tercer arranque, como hemos visto antes, teníamos que irnos al DC, así que, si aquí tenemos, hacemos un loadPAR, y le damos al enter, vemos que, tenemos el loadPAR DI, que es el que hemos puesto al principio. El DI, recordad, era para cargar las librerías, de DB2, en la CLPA, a partir de ahora, no habrá, habrá que cargar nada más. Así que, vamos a hacer el arranque en frío, del GES2, y del DB2, y solo nos quedará, un cuarto y último arranque, que será el del arranque del DB, que ya es, con todo cargado, en warm start, con nuestro CXIDB2, y todo levantado. Así que, lo mismo, hacemos un loadPAR, 0A82, DC, de call de start, M1, enter. Y ahora hacemos de nuevo, pues, IPL al 0A80. Y esto nos, realizará de nuevo la IPL, de la máquina. Que sepáis, que con el entorno DC, ya os arranca también, el DB2 y el CX, pero siempre es un call start, es decir, si siempre arrancáis, en modo DC, os va a borrar, todos los jobs, que habíais ejecutado, con anterioridad. Entonces, yo generalmente, lo que suelo hacer es, arranco una única vez, en DC, y ya el resto de las veces, me vengo aquí, al fichero de configuración, y aquí lo que hago, es dejar, ya siempre, cargado, en modo, DB. Aquí ya lo salvo, y ya lo tengo, para siempre. Aquí de nuevo, los comandos, también podéis poner, un 2, reloaz, y os descarga. O sea, esta consola, ya te coge, te coge los comandos directamente. Ojo, en el MVS 3.8J, tenías que poner, reply, el número de respuesta, coma, y la respuesta. Aquí ya no, obviamente han pasado muchos años, entre uno y otro, y, veis, aquí ya os está diciendo, ya está arrancando, el DSN, que es nuestra base de datos. Y nos está diciendo, que está escuchando al puerto, 4.4.6, para las conexiones, o DBC, o JDBC, que vayáis a hacer, contra la base de datos. Este mensaje, que aparece aquí, solo aparece en esta distribución, es porque, aquí, no está configurado, adecuadamente, el World Lab Manager, y entonces, está poniendo, que el IRLM, que es el, el sistema, de recursos, de gestión, de base de datos, tiene, el mismo, nivel de prioridad, en la CPU, que el propio, que el, el address space, del DB2, cuando el IRLM, tendría que estar, por encima. Pero bueno, para nuestro caso, patata, no importa. Esto obviamente, en nuestra acción de producción, pues se tendría que mirar, pero en este caso, y por último, veis que está aquí, saliendo, el arranque del CIGS, en modo, en modo, call de start, así que bueno, yo aquí, si hago, por ejemplo, un, L, TSO, y en el usuario, IBM User, y pongo, el password, veis que entro, como siempre, a los menús, por ejemplo, si me voy a M.5, que es el SDSF, si hago un status, ST, podemos ver aquí, que además de los procedimientos normales, están también, los del DB2, y la región del CIGS, bien, pero, si yo salgo de aquí, y voy a la versión M, como habéis podido comprobar, esto sigue estando, con el menú inicial, ¿por qué? porque hemos entrado con el, ISPF PROC, pues lo que vamos a hacer, es salir de aquí, LOG OFF, y vamos a entrar, con el procedimiento, DBS PROC, que era el que vimos, en la TSO PROC, en el arranque inicial, que vimos, hace un momento, si hacemos de nuevo, LTSO, y ponemos el usuario, IBM User, y ponemos la contraseña, aquí, hay que cambiar y poner, DBS PROC, y ENTER, esto nos carga, como os he dicho, una concatenación, de librerías, que ahora nos generarán, nuevas opciones de menú, a saber, opción M, estas nuevas, 6 opciones adicionales, que son las que gestionan, el DB2, la más utilizada, obviamente, la opción 15, que es el DB2 Administrator, si vas aquí, con un 15, podemos comprobar, el entorno DB2, que tenemos, que se llama DSN1, estamos con el usuario, IBM User, y aquí, desde la opción 1, que es el catálogo, del DB2, podemos ver, los volúmenes que utiliza, las, por ejemplo, las de databases, y aquí nos está diciendo, todas las bases de datos, que están levantadas, ahora mismo, dentro de nuestro entorno de pruebas, de nuestro entorno ADCD, y estas mismas bases de datos, son las que pueden ser, consultadas externamente, por ODBC, y, trabajar contra ellas, como si fuera un DB2 real, en un host real, en un entorno bancario, o empresarial, pues esta es la, digamos, la forma, de que tenemos de, arrancar un DB2, de igual forma, si yo, salgo de aquí, F3, 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 va, 2DLT, dataset temporal, y hago un log off, y pongo, en grande, para que lo veáis mejor, L, CICS, estaríamos entrando, en la región, del CICS, y este es, nuestro transaccional, con la tecla pause, salimos de la, pantalla, del banner inicial, y podemos empezar a ejecutar, transacciones, por ejemplo, la CMT, y, inquiry, de task, de las tareas que tenemos activas, y ahora, obviamente, solo tenemos la mía, la, ahora mismo, hay una transacción en vuelo, que es, la que yo he lanzado, es que es la CMT, de igual forma, F3, con esto, hemos acabado la transacción, pause, que quiero hacer, por ejemplo, un CEDA, DI, group, pues voy aquí, aquí, pues, grupo, quiero ver todos los grupos, que tiene, de transacciones, el CICS, instalado por defecto, que habrán un montón, pues, porque como estamos hablando, de que es un entorno de desarrollo, pues es lo que tiene, entonces aquí, si damos a enter, podemos ver, toda la cantidad, de transacciones que hay, y los grupos que tiene, los programas, son programas en COBOL, del grupo CE, ya veis que tiene, 1973, programas instalados, en este CICS, luego aquí hay, más grupos, y estas son, transacciones, transacciones, programas, particiones, pantallas, map set, que son pantallas, etcétera, pues bueno, esto es, y esto es lo que estoy trabajando ahora, contra, contra el sistema transaccional, CICS, en un futuro, os haré un vídeo, de cómo crear, programas, en CICS, y poder trabajar con ellos, pero bueno, eso será en otro vídeo, bien, session ended, pause para, blanquear la pantalla, y si hacemos un, csf, log off, nos saca del CICS, y ya hemos salido del CICS, y ahora si tenemos un, ltso, podemos volver a entrar, en el tso, y vmuser, con el, ya veis que se guarda la, el, el proc, así que ya lo dejáis, dejarlo así, y así ya siempre tendréis, el tso proc, con las librerías concatenadas, del db2, para poder, como podéis ver, administrarlas, con un 15, administramos, y entramos en la herramienta de administración, y lo que vamos a hacer, con la opción z, que es, system administration, vamos a parar, el db2 de forma ordenada, porque vamos a parar la máquina, y por último, haremos el último arranque, que es el db, que es el arranque, warm start, con todos los, módulos de CICS, y db2 cargados, y con el gs2, sin que tenga que formatear, ningún spool, pues vamos a la opción, con 2s, que es stop db2, 2s, y hacemos un force, para parar, no un key este, sino un force, un key este, realmente, paró la transaccionalidad, de datos, dejando los discos, sin tocar, pero el db2, sigue estando activo, con un force, paró la transaccionalidad, de datos, y cierro los address spaces, del db2, así que, hacemos un force, ya nos aparece, que está parando, aquí con f3, obviamente, hemos perdido, la pantalla, porque está parándose el db2, y volvemos a nuestro, ispf, sin problemas, y como podéis ver aquí, ya veis que, está parándose, son los mensajes, de parado del db2, bien, pues, con esto y un bizcocho, cerramos el dspf, nos deslogueamos, y hacemos un, s, shoot down, para parar la máquina, y así, ya hacemos un arranque, en warm start, con todos los módulos, de db2 y cics cargados, ya por defecto, para que todos utilicéis ya, a partir de ese momento, el arranque db, y no tengáis que pasar, por estos cuatro arranques, que hemos tenido que hacer, previamente, para preparar el entorno, y que ya no haya ningún problema, el cics, hay que pararlo, manualmente, hacemos un cancel, cics a, y esto cancela, el address space, del cics, y nos libera el espacio, así que en un ratito, aparecerá el famoso, hola bailable functions complete, del gs2, con lo que podremos hacer un, $pgs2, y vamos a dejar, que hasta que nos salga el mensaje, no vamos a dar al comando, me seguís, no, no parece, ya veis que, no es muy complicado, ya ha aparecido el mensaje, $pgs2, mientras está parando, ya voy siguiendo el mensaje, $pgs2, $pgs2, y cuando aparezca, el gs2, $endeth, entonces, cuando lanzo el comando, $pgs2, $pgs2, pues ahí está, $pgs2, 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 y por último, hacemos un quiste, y con esto, paramos las CPUs, y nos aparece el famoso, $pgs2, $pgs2, muy bien, pues por último, ahora, si queréis, cerramos el Hércules, y dado que, en nuestro Hércules CNF, ya tenemos el Load Parm, con DB, lo leerá directamente, el Hércules, y no tendremos que cambiar, el Load Parm, como hemos hecho, manualmente, dentro del Hércules, para hacer todos estos arranques, así que nada, cerramos aquí, esto lo minimizamos, y lanzamos de nuevo el Hércules, ya lo tenemos aquí, vuelvo a maximizar, la sesión, y conecto, y conecto, bien, pues ya, hacemos un, primero comprobamos, que el Load Parm lo ha cogido bien, y efectivamente, aquí está DB, perfecto, así que volvemos aquí, y hacemos un arranque, IPLD, y el device I, que es el primer disco residente, y ahora esto ya sería, el arranque habitual, que tendréis que hacer, para tener vuestro, MindFrame, con, DB2, ZIX, y el, GES2, en modo Warm Start, para que no os borre los, trabajos que hayáis ido ejecutando, bien, mientras carga, ya veis lo que hemos hecho, así a modo resumen, primero, hemos arrancado el Hércules, en modo Cold Start, para que nos formatee, el DB2, y la LPA, con esos datasets, y esas agrupaciones de memoria, formateadas, lo siguiente que hemos hecho, ha sido un arranque, DI, para que, formatee la LPA, y añada, los módulos, de DB2, e IMS, al entorno, luego hemos hecho, un arranque, DC, para que, formatee, el spool, del GES2, formatee, la CLPA, con los módulos, de DB2, e IMS, y, preparado, para el entorno, CIGS también, y ya con eso, si por ejemplo, lo que queréis, es que siempre que arranquéis, el ADCD, con los módulos, de DB2, y CIGS, activos, pero queréis, que el GES2, se formatee siempre, para tener, el sistema limpio, como quien dice, entonces, arrancar, en modo, DC, pero yo lo que hago, es arrancar, en modo, DB, porque una vez, que has arrancado, una única vez, en DC, que es cuando, te has formateado, todo el entorno, ya, yo soy de los que, tiran de los, jobs que he ejecutado, para re ejecutarlos, y ese tipo de cosas, así que entonces, yo os recomiendo, que hagáis, estos cuatro pasos, primero CS, luego DI, luego DC, y por último, DB, y ya siempre podéis, arrancar el modo DB, como hemos arrancado, ahora, que ya tenemos, el entorno, preparado, con el CIGS, arrancado, como veis aquí, y el DB2, arrancado, así que ahora, hacemos un L, CIGS, y entramos, en nuestro CIGS, como os he enseñado, aquí lo tenemos, vamos a dar un CSF, log off, ya os haré un vídeo, con los comandos, de CIGS, más utilizados, de administración, para que podáis, juguetear, un poco con él, y tal, por otra parte, hacemos un LTSO, para entrar al TSO, del sistema, metemos el usuario, IBM user, y aquí recordar, además de meter la contraseña, que siempre, siempre, tenéis que arrancar, con el procedimiento, DBS PROC, para que así, podáis, podáis acceder, a esos menús, de administración, de DB2, que de la otra forma, no aparecen, ¿cómo? Pues vamos aquí, a la MDMOR, y aquí tenéis, las utilidades, nuevas, que han venido, con el DB2, por ejemplo, podemos poner, la opción 16, que es el, Query Management Facility, y esto nos abre, una utilidad, para manejar, comandos, de, queries, que vayamos a hacer, F3, ahora, por ejemplo, podemos ir, opción 13, y ver, los, productos, que tenemos, dentro del DB2, como por ejemplo, el SPUFI, que es un generador, de procedimientos, SQL, podemos generar, declaraciones, de lenguaje, SQL, preparar programas, precompilarlos, crear procedimientos, almacenados, bindear, ejecutar, tener, comandos de DB2, utilidad del sistema, etc, 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 aquí con una X, salimos, vamos de nuevo, al MDMOR, y bueno, lo que os digo, la más utilizada, la opción 15, porque con la opción 15, y aquí, entrando al catálogo, del DB2, podemos ver todo, podemos ver los volúmenes, que tiene activos, que ahora mismo son estos, podemos ver, los storage groups, que tiene creado el DB2, asignados a esos volúmenes, por otro lado, podemos ver, las tablas, las bases de datos, que tiene la máquina, y podemos ver, incluso las tablas, vistas, etc, son tablas, de cada una de las bases de datos, por ejemplo, esta de new font, si vamos por aquí, y ponemos una C de columnas, podemos ver, las columnas que tiene, esa tabla, pues con sus, bar chart, sus chart, etc, y recordar, el DB2, hay que cerrarlo ordenadamente, y no hacer botonazo, porque luego podríais tener problemas, de incongruencias, así que para ello, salimos aquí, nos vamos a la Z, que es, DB2 System Administration, y aquí, paramos el DB2, con la, opción, 2S, y, en modo, force, y esto ya nos parará, el entorno, si vemos la consola, podremos ver perfectamente, que el DB2 está parándose, aquí se puede ver, que está parándose el DB2, y que en cualquier momento, podemos también lanzarlo, podemos hacer un, creo que es con guión, si hago un guión, start, DB2, efectivamente, con el, recordar, todo lo que empieza, en esta instalación, todo lo que empiece, con guión, van a ser comandos, de DB2, de la misma forma, que si todo lo que empieza, con un dólar, son comandos de GES2, y si, ya veis que aquí, se ha cerrado, pero yo por ejemplo, de la misma forma, habéis visto, la administración del sistema, como hemos podido cerrar, desde los comandos del ISPF, desde consola, también puede hacer un guión, stop, DB2, que es el mismo proceso, veis que también está parándose el DB2, desde la consola, aunque bueno, ya os digo, que por comodidad, el ISPF, es hasta más, bonito, en ese sentido, de hecho, si vais ahora mismo, ponemos una MDMOR, y vamos a la opción, del DB2, administración, la opción 15, nos va a dar un error, porque el DB2 está parado, veis, no aparece nada, ¿por qué? porque no encuentra, el sistema DB2, veis que no aparece aquí, ¿por qué? pues porque está parado, así que esto ha sido todo, en vídeos futuros, nos meteremos un poco en harina, dentro del CIX, y os explicaré, comandos, vídeos de sistema, para ver un poco, para que veáis, la transaccionalidad del entorno, para que veáis, cómo se administra, básicamente, un sistema transaccional CIX, etcétera, también haré un vídeo, a corto o medio plazo, explicándoos, cómo crear, un programa COBOL, que utilice pantallas de CIX, y cómo darlas de alta, en el CIX, y cómo generar, una conversación, entre el CIX, y nosotros, utilizando, pues una pantalla de, ejemplo, creando nuestra propia, transacción, que es, lo que se utiliza, hoy en día, en, entornos empresariales, entornos bancarios, bursátiles, etcétera, 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 así que esto ha sido todo, si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta, o dad un super thanks, para apoyarme económicamente, dad a la campanita, para que os avise, cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis, sabéis que los subo, todos los viernes, en la medida de lo posible, suscribíos, si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, muchísimo mejor, y además me ayuda a mantener el canal, y si tenéis alguna duda, de la que queréis que hable, en futuros vídeos, y si obviamente está dentro, de mis conocimientos, dejadme en los comentarios, ya veis que os hago caso, yo os los contesto todos, y sobre todo, muchísimas gracias, por ver el vídeo hasta el final, ya sea que es un coñazo, porque al final, estamos hablando de mucho tiempo, pero claro, es que esto no se explica, en cinco minutos, no os puedo, montar un entorno, ZIX y DB2, en un entorno, MindFrame, pues no es cosa de cinco minutos, por lo tanto, muchísimas gracias, por ver el vídeo hasta el final, así que sin más, hasta el próximo vídeo, de MindFrame Corner. ¡Gracias!